¿Qué pasa, Mane? Hola, muy buenos a todos. Bienvenidos a un nuevo vídeo de FIFA 16 del Top 50 Mejores Jugadores. Vamos con el Top 1 a 10. Perdonad porque os lo suba hoy lunes, o sea, mañana lunes porque lo estoy grabando de domingo, pero ayer entré en juego a la selección, salí de fiesta, no tuve tiempo para hacer nada. Ya sé que ya lo veríais en mil millones de canales, pero bueno, ya que hice el resto de tops, también considero interesante hacer este, tenerlo ahí, comparar un poquitín, echar un vistazo y bueno, destacar un poco los puntos en mejoría de los 10 mejores jugadores a nivel de media del juego, porque bueno, ya sabéis que si ponéis a comparar el año pasado, seguramente muchos más de vosotros usasteis a Dumbia infinitamente más veces que Falcao, o a Sturridge infinitamente más veces que, no lo sé, pues que Falcao, que Yekohu, o sea, cosas así, ¿no? Y Falcao tenía 80 y pico de media, ¿no? 88 y los demás pues 82, 83, cosas así, ¿no? Así que de hecho esto vamos a empezar, vamos a dar calor, espero vuestro like, espero vuestra suscripción, si sois nuevos, porque eso ayuda mucho y además vamos con la camiseta de España de ayer, que vaya, vaya, vaya meneo que le pegamos a Slovakia, chicos, vaya meneo. Dicho esto, empezamos, David Silva, sube un punto la media, lo más importante casi que el subir la media es el cambio de posición, le quitan de ser un cono inútil en la banda izquierda, en el medio izquierda, y le pasan a media punta, impresionante, ahora sí que se va a poder utilizar a Silva, porque de medio izquierdo con ese ritmo, siendo zurdo en banda izquierda, que no podías ni siquiera buscar el golpeo a pierna cambiada, era muy, 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 muy cono, ¿no? Analizando los stats, le bajan 3 puntos el ritmo, le bajan 2 puntos el disparo, le suben 3 puntos el pase, le mantienen el regate, le bajan 1 punto la defensa, y le suben 1 punto el físico, sobre todo eso, destacar que va a ser brutal en cuanto a el pie, el cambio de posición, perdón, así que adelante y adelante con David Silva, ahora sí que va a ser bastante más utilizado en la Barclays, y con los españoles también. Siguiente, Thiago Silva, el brasileño, ahí lo veis, le suben un punto más la media, jugando el PSG, bueno, pues oye, es normal que se la saque, ¿no? Y normal que lo haga bien, y normal que suba de medio, porque ahí no hay nivel ninguno, pero bueno, no pasa nada, ¿no? Analizamos los stats, le bajan 4 puntos el ritmo, le mantienen el disparo, le suben 1 punto el pase, le suben 1 punto el regate, le mantienen la defensa, y le bajan el físico, apreciando así un poquitín por encima, las stats van casi que a menos, pero la media sube, con lo cual, cojonudo. Siguiente, Motherfucking Neymar, 5 de pie malo, 5 de regate, eso va a ser la hostia, left wing, medio izquierda, estremo izquierda, será por donde jugaremos con él. 90 de ritmo, le mantienen el ritmo, le bajan 2 puntos el disparo, le bajan 1 punto el pase, le bajan 1 punto el regate, le mantienen la defensa, y le bajan 1 punto el físico. ¿Qué pasa? Que la media sube 1 punto, pues cojonudo, ¿no? Va a ser uno de los chetaos del FIFA 16, seguro me la ha puesto, me la juego, me la saco aquí segurísimamente, aparte de jugar por banda izquierda, pie cambiado, con 5 de pie malo, las 5 de regate, el ritmo, y, no sé, yo creo que va a ser de los, bueno, ya lo hará en este, así que el 16 será más aún, si cabe. El siguiente, madre mía, el Zlatatatatatatatán Ibrahimovic, ahí lo tenéis, el guaje, madre mía, le bajan 1 puntín la media, sigue manteniendo las 4 de skills, tenía fe, no sé por qué durante un momento tuve fe de que se la subieron a 5 otra vez, pero cuando hace una cosa la hace bien y no se echa atrás, como siempre, ¿no? Con 2 cojones. Y dicho esto, le bajan 1 punto en la media, le bajan 3 puntos el ritmo, le bajan 1 punto el tiro, le bajan, no, el paseo lo mantienen, le bajan 1 punto el regate, le bajan 3 puntos la defensa y le mantienen el físico. Estos de EA para bajar el tiro, deberían de ver el puto vine que anda circulando por ahí de estos días con Suecia, que calentando, pues coge mismamente con pierna izquierda, se saca un latigazo a las putísimas cuadras reventando el palito de dentro, pero vale. Que nada, que Ibra, yo no entiendo por qué me ponen 5 de skills, porque es el delantero más técnico de largo de Europa, o sea, de largo, ¿eh? Dicho esto, seguimos con Eden Hazard, otro upeo, otro punto arriba en la media, le suben 1 punto el ritmo, le mantienen el disparo, le mantienen el pase, le suben 1 punto el regate, le mantienen la defensa y le mantienen el físico. Bueno, al menos aquí no hubo bajada de nada, hubo un par de subidas, con lo cual, bueno, la subida de media está bastante, digamos, argumentada, ¿no? Chetao por excelencia de la Barclays, extremo izquierda que va a ser bastante letal, bastante importante, aunque bueno, con Depay ahí vamos a tener la alternativa de las 5 skills que nos va a dar un oxígeno de la hostia. Yo soy muy de Depay, ya os lo digo. Hazard, la verdad que lo probé, bueno, y bueno, pero da esa sensación de que falta algo, tío, no sé, de que necesita algo más. Así que bueno, no sé, si tuviese 5 de skills, seguramente se la sacaría, pero no lo sé. A ver qué tal, a ver qué tal, esto ya sabéis que hay que probarlo. El siguiente, estoy seguro que hay una puta bestia. Putu Amurroben, el calvo de oro, 92 de ritmo, le bajan 1 punto, 86 de disparo, se lo mantienen, 82 de pase, le bajan 1 punto, 92 de regate, se lo mantienen, 32 de defensa y 64 de físico, se lo mantienen. Droga pura, Robben, droga pura, 4 de skills, nos da igual, droga pura, o sea, buenísimo. En este FIFA 15 era buenísimo, en 16 ha puesto un testículo, aunque va a ser buenísimo igual. Calvino de oro, impresionante. Next one, madre mía, el sabrosazo de oro. Manuelin Neuer, 90 de media se la mantienen, y las stats en cambio varían, ¿eh? Le bajan el div, que no sé qué es su puta madre, ¿ye? Dos puntos. Le suben el hang, que creo que lo da a agarrar la pelota, dos puntos, le bajan el kick, que creo que es lo del saque, ¿no? Un punto, los reflejos se los mantienen, las velocidades se las mantienen, y la posición se las mantienen. Bueno, va a ser un porterazo de la hostia, pero nos quedamos con casillas, chicos. Vaya, vaya, vaya a jugar casillas a ir con la selección. Madre mía, hizo un par de parais, vaya, 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 vaya. ¡Luisin Suárez! Un punto arriba a la media, el mordi, el mordisquitos, madre mía, le bajan un punto el ritmo, le suben un punto el tiro, le mantienen el pase, le mantienen el regate, le mantienen la defensa y le mantienen el físico. Compensan el ritmo con el disparo, pero la media sube un punto, pues porque sí, porque soy del Barça, porque muerdo a la peña y porque sí. Con dos cojones. ¡Ojo! Top 2, los dos mejores, ya sabéis, Ronaldo y Messi, por ese orden. Ronaldo, madre mía, le bajan un puntín el ritmo, le mantienen el disparo, le bajan un punto el pase, le bajan un punto el regate, le suben un punto la defensa y le bajan un punto el físico. Y la media, arriba, con dos cojones, nada. Con toda la droga, Ronaldo. Este sí que va a ser el mejor jugador del juego, seguro, aunque sale de extremo izquierda, bueno, ya que hay extremo izquierda, con lo cual, está bien, pero ya la droga pura. Cuando salga el primer ifo o cualquier movida de estos que sea delantero centro, se acabó. Y el mejor jugador del juego, y lo más importante para mí, de este jugador, Lionel Messi. El cambio de posición, tíos, impresionante. Le ponen de extremo derecha, con lo cual, abre un abanico increíble de opciones para poner a Ronaldo, a Messi, y luego ya, pues meter a Luis Suárez, a este más, poner alguna híbrida, tíos. Es que hay una cantidad de cosas para hacer ahí de la hostia. Yo a Messi, prefiero Lu de extremo derecha que de delantero centro, porque la envergadura tampoco oye que la tenga muy alta, entonces, prefiero Lu de extremo derecha. Y bueno, estadísticamente, pues le bajen un punto en el ritmo, le bajen un punto el disparo, le mantienen el pase, le bajen un punto el regate, le bajen tres puntos la defensa y le mantienen el físico, pero él sube en un punto la media, ¿no? Con lo cual, ahí lo tenéis, el mejor jugador del juego, Leo Messi, o sea, esperando ya que empiecen a ver los diferentes tipos de cartas que van subiendo las medias, ¿no? Que ahí ya luego, pues va habiendo unos mejores que otros, ¿no? Va cambiando el top 50. Pero, de mano en el juego, llega lo que nos vamos a encontrar. Dicho esto, espero que os haya gustado mucho, espero que dejéis vuestro like, si es nuevo y si os suscribís, pues bienvenidos. Si queréis dejar aquí en comentarios cualquier cosa, oye, pues a mí me ha molado más Messi de delantero centro, pues yo creo que Messi tendría que tener cinco de skills, Ibra merece tener tres en vez de cuatro de skills, lo que queráis, aquí abajo me lo podéis dejar. Y también comentaros que voy a subir a lo largo de esta semana, o sea, a partir de hoy, o sea, a partir de mañana lunes, que yo cuando veis atardeviendo este vídeo, pues subiré un vídeo que grabé ahí en el partido de España con algunos clips, el gol de Iniesta, bueno, algunos pijanes hablando un poquitín del partido. Y también voy a subir, creo que me están mandando la penja por Twitter, fotos de los jugadores de FIFA 16 del foot, del Sporting, o sea, los que van saliendo filtrados, no sé dónde cojones los están sacando, voy a ponerme ahora a buscar por el ordenador a ver. Así que subiré un vídeo, pues eso, analizando los primeros jugadores que vayan saliendo del Sporting dentro del foot, porque ya sabéis que no todos los jugadores de la plantilla del Sporting salen dentro del modo Ultimate Team, ¿no? Por ejemplo, Sergio Álvarez no salía el año pasado, no salía Carlos Castro, no salía Johnny, no salía, bueno, no salían muchos, muchos no salen, ¿no? Entonces, bueno, quiero mirarlo, quiero ver a ver quiénes van saliendo, a ver quiénes van saliendo por ahí filtrados y haceros un vídeo analizándolos y a ver qué opináis porque ahí sí que puedo hablar yo de propia mano de las estadísticas de los jugadores. Dicho esto nada, chicos, no os doy más la charla, un abrazo a todos, dejad vuestro like, cabrones, chao. ¿Cómo es, tío? ¡Guaje, guaje, 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 guaje! ¡Dámelo! Somos magos del balón y furia, retando el campo contra parro y penuria, de mí se cuentan historias donde hay lujuria, el FIFA está en mis manos, pero en el corazón Asturias siente el tacto del estilo campeón, cantando a Quirio, reventando el campo fieles en el molinón, ¡All in, all in! Siente la eterna pasión, he jugado al Sporting, me la suda si me falta Dios. ¡Guaje, guaje, guaje! ¡Guaje, guaje, guaje! ¿Cómo es, tío? ¡Guaje, guaje, guaje, guaje! Pero me faltas tú Eterno te llora Gijón Pero me faltas tú, eterno te llora Gijón Unido por tu fuego, humanidad y profesión Porque no seré uno más del montón, especial y amado Esto va por ti amigo, eterno preciado